Venimos delante de tu presencia Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti Vengo a ti mi buen Señor Me presento tal cual soy Necesito de tu gracia y de tu amor Al contemplar tu santidad Puedo ver mi condición Y declaro tu justicia a mi favor Revíseme de tu santidad Señor De justicia y de verdad Revíseme Revíseme De pureza mi Señor De poder y libertad Revíseme Revíseme Vengo a ti mi buen Señor Me presento tal cual soy Necesito de tu gracia y de tu amor Al contemplar tu santidad Al contemplar tu santidad Puedo ver mi condición Y declaro tu justicia a mi favor Revíseme Revíseme De tu santidad Señor De justicia y de verdad Revíseme 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 De pureza mi Señor De poder y libertad De poder y libertad Revíseme 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 Con tu gracia Tu poder De tu amor Ti tu amor Chéame Y tu amor De ti Señor Lléname Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de tu reza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme, revísteme, revísteme de tu gloria, tu poder, tu justicia y verdad, revísteme, oh Señor. Revísteme de tu reza, mi Señor, de justicia y verdad, revísteme, revísteme, oh Señor. Revísteme de tu reza, mi Gloria, de justicia y verdad. Revísteme de tu reza, mioyo опредela la tierra de una gloria sería la delineación. Ad únete a Spy totalement, en junta de tu reza, mi nombre es este reza.